A la virga que se hizo A la virga que se hizo El 2 de diciembre del 2020 Desde la localidad Chiconcuautla En el estado de Puebla Fue reportada una extraordinaria grabación Que fue obtenida desde el interior de un automóvil Que circulaba en la zona serrana de esta localidad El testigo y autor del video Juan Manuel Lascano Mendía Al ir circulando en un camino aledaño de esta población Se percató de la presencia de un objeto El cual realizó un movimiento descendente Hacia una cañada Fue así como quedó registrado el evento En el lugar de los hechos Chiconcuautla, Puebla Está ubicada al sur de Zacatlán de las Manzanas Y colinda al norte con la localidad de Tlahola Fue aquí, en este punto Donde quedó registrado este misterioso aterrizaje del ovni En las imágenes podemos apreciar Como lentamente se dirige hacia este sitio en específico En el lugar Se aprecian algunas construcciones En medio de una zona arbolada Que nos permiten establecer referencias de la distancia Y movimientos del visitante Después de unos momentos El objeto se pierde de vista Lo que permite establecer que este posiblemente aterrizó Tras perderse detrás de la pequeña colina Un objeto de las mismas características Ha sido reportado desde Colombia En donde el 28 de junio del 2020 En la periferia de la ciudad de Medellín Juan Felipe Piedreita Moreno Logró grabar Como Este objeto similar al registrado en Puebla Se desplazaba Aparentemente levitando Sobre este valle en completo silencio Observe en este comparativo A los dos objetos También el 21 de junio del 2020 En la ciudad de Panamá A tan solo 532 kilómetros de distancia de Medellín en Colombia Se obtuvo Una grabación en la cual Se observa como un objeto muy parecido Descendió en la zona Observe con cuidado Este año 2020 Se llegó a un punto En donde fue posible registrar en diversas ocasiones Al mismo tipo de objeto en diferentes países Ciudades Y testigos Estableciendo la repetibilidad De este fenómeno Que cada día se presenta con mayor frecuencia Y de manera abierta Ante decenas de testigos Oficializar Oficializar No 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 Sí, 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 sí.